¿Qué significa el proyecto? Esencialmente es esto, es un proyecto educativo de integración social mujer-joven. Si preguntamos a quién va dirigido, pues esencialmente a mujeres entre 16 y 24 años aproximadamente en situación de desventaja, exclusión, riesgo y o conflicto social. Serían siempre orientados de forma positiva a sus vidas. Otro objetivo es facilitar la formación e información sanitaria. Simplemente por talleres, pues después mi compañera Solisabel se tendrá en explicar y en alguno en concreto por Mario 15. Y es abiertas a cualquier necesidad de estas jóvenes, que por situaciones difíciles puedan ser vividas, vengan de donde vengan. Lo que queremos es trabajar con chavalas jóvenes, bien que tengan hijos, bien que nos los tengan, bien que les ayudemos en sus embarazos, porque hayan pensado el sí a la vida, bien que hayan pensado no por otras opciones. Y entonces queremos ayudarlas en la formación, ayudarlas a ser mujeres, porque lo que encontramos son personas jóvenes con cuerpos de mujer y cabeza de adolescente. Entonces intentamos ayudar desde ahí. Los talleres, pues al principio, este ya es el segundo año, fue muy ambicioso. Teníamos muchos talleres con la empresa del Gigante y con la empresa del Centro de Formación de Estética de Peluquería La Egipcia. Ahora, actualmente, hemos visto que el tema del graduado escolar es un hándicap, porque muchas vienen con muchas dificultades sin haber terminado la formación básica mínima. Intentamos este año, con el Centro de Adultos, pues que tengan una formación completa desde ahí. También desde la Consejería de Servicios Sociales tenemos un técnico que durante todo el año nos está ayudando con un taller de habilidades sociales, pues para dotar a las chicas de herramientas que puedan salir a entrevistas, donde puedan hacer sus currículos, donde puedan tener una oferta de trabajo y poder acudir. También desde esta Consejería de Sanidad. También tenemos varios técnicos. Tenemos una enfermera que nos da temas de sanidad, de vacunas, de niños, de higienes. Tenemos otro técnico que nos está ayudando en el tema de que saquen la titulación de manipulador de alimentos. Quiero olvidar de dos personas que también trabajaron en la gestación de este proyecto Renacer, como fue la antigua directora, Sor Cristina, y la antigua concejal de ONG, Antonia López Moya. Un proyecto que las hermanas fueron capaces de transmitirnos esa ilusión por colaborar y participar, porque lo que está claro es que este ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Hay distintas realidades en nuestro municipio. Y una de ellas es que hay chicas, jóvenes, madres o no, que necesitan de esas herramientas, de esos conocimientos, de esa formación, que alguien se las ponga a su alcance para, sin duda, pues le van a ser de gran utilidad para desarrollarse a lo largo de su vida. Y en concreto, desde la Consejería de Sanidad y Consumo, venimos colaborando desde el año 2014 y, más o menos, lo que ha explicado Sor Isabel, lo que se trata es de darle ese acompañamiento, esa formación y esos conocimientos a lo largo de toda esa vida joven hasta llegar a la vida adulta, ¿no? Las acompañamos de los 16 hasta los 24 años. Para que os hagáis una idea, con ellas se trabaja, pues, desde cursos de cuidado personal, de higiene, de sexualidad, cómo evitar un embarazo no deseado, cómo evitar enfermedades de transmisión sexual. También se trabaja con ellas en el seguimiento de su embarazo y los cuidados, también en los cuidados del bebé, una vez que ha nacido, de la importancia de una vacunación infantil, de primeros auxilios en el hogar. Pero no solamente nos quedamos en el ámbito sanitario, sino que también consideramos que puede ser de gran interés y utilidad para ellas en el ámbito del consumo, conocer cuáles son sus derechos como consumidoras, conocer, como explicaba la hermana, pues, una lectura, una factura, perdón, de agua o de la luz, pues, saber interpretarla y saber, oye, en relación a qué estoy pagando, qué consumo estoy haciendo, y eso, sin duda, les permite tener conocimientos para hacer un consumo sostenible y responsable. Digo muy buenos resultados porque actualmente, de hecho, no lo han comentado, pero sí están participando 14 jóvenes y lo que se pretende es eso, pues, complementar el programa de acompañamiento que se realiza también desde servicios sociales, porque muchas de ellas vienen, van derivadas desde este servicio para ofrecerles esa alternativa, esas herramientas necesarias para cambiar el estilo de vida que ellas van llevando. Y, bueno, pues, nada más agradecer una vez más la colaboración con las hermanas, las hijas de la caridad de San Vicente de Pau, y animar a todas aquellas chicas que ahora mismo nos puedan estar escuchando para que se sumen a este proyecto y que lo pongan, ponerlo de nuevo en valor, porque, desde luego, como digo, los resultados están ahí, están para verlo. En el principio de que, como comentábamos, la hermana, pues, pueda ser más... ...de que no hay por favor, pero de personas que participan, que también no es, sobre todo lo que es un lugar... ...sin que...